Empezamos con Rodolfo Morandi y Cándome Roto. ¡Mira lo que es eso! Escuchen bien lo que voy a decir de muchas cosas que en mi vida viví. Sofí aprender muchas otras que en mi vida yo aprendí. Pero no no aprendí el Cándome Señor nunca lo pude entender. Si es así Si es así Si es así Mi cuerpo vibra cuando veo a los morenos tocar por las calles mis piernas tiemblan y no es mi voluntad como envantado por una extraña fuerza los tambores que pasan tocando y yo siempre detrás me avergüenzo de ser negro y no tocarlo de sentirlo por dentro y nada más y pensar que son casi veinte años me preguntan lo que es un Cándome y no sé contestar Si es así Si es así Si es así Como yo lo estoy sintiendo 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 Es así Si es así Como yo lo estoy sintiendo Es así Como yo lo estoy sintiendo El aplauso de todos